Y esta mañana nos acompaña Sergio Tricio, el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, corredores de bolsa, para proyectar el comportamiento que van a tener los mercados. Hola Sergio. Hola, muy buenos días. Buenos días. Y llegamos al día D de esta semana, que es las minutas de la última reunión de la FED. El best-seller. Exactamente. Y donde muchos esperan, pero yo no tanto. No creo que salgan muchas novedades de ahí. Pero el calendario está claro. Pero hoy día parte de todo esto en un mes que está cargado por este cambio en la política monetaria que definitivamente se debiera concluir el 17 y 18 de septiembre. En esa fecha finalmente se va a reunir la FED y nosotros comiendo empanadas y tomando chicha. Y en esa oportunidad se va a decidir si es que finalmente va a cambiar o no la política monetaria en Estados Unidos de esta disminución de las compras. Por lo tanto, hoy día tenemos las minutas de la última reunión, en donde se esperan algunos cambios, algunas novedades. Y el próximo día 6 de septiembre tenemos la próxima cifra de empleo en Estados Unidos. Que esa va a ser clave para este 17 y 18 de septiembre, finalmente, qué es lo que haga el Banco Central de Estados Unidos. Por ese motivo, y en una semana o en un mes que es de vacaciones en Estados Unidos, no han habido muchos cambios, no han habido muchas novedades en términos de cifras macroeconómicas. Y por lo tanto, el lunes y ayer han sido unas jornadas planas. Y hoy día probablemente tengamos mayor volatilidad, tengamos mayores cambios. Pero en general lo que se percibe es un ánimo un poquito más, no tan optimista. Y de hecho, por ejemplo, la bolsa nacional, el IPSA, en los últimos días ha caído ya por cinco jornadas consecutivas. Que es un poco la tónica que se ha dado este año. Y a nivel internacional, ayer tuvimos un salto relevante del euro, alcanzó máximos de los últimos seis meses. Hay mejores perspectivas de lo que está pasando en Europa. Y de hecho, ayer el ministro de Finanza alemán mejoró las perspectivas de crecimiento para la economía germana. Y eso hizo subir al euro momentáneamente a máximos de los últimos seis meses. Y por contraste, acá el dólar, que ha sido un poco lo que hemos comentado en los últimos días, se debilitó y este repunte que había tenido hasta los 520, que me parecía medio raro, ayer volvió a caer y llegó a niveles de 514 pesos aproximadamente. Por lo tanto, se ha estabilizado en rangos que son todavía bajo los niveles clave, que para mí son los 517. Así que, en general, hay un ánimo bastante expectante respecto a lo que se va a conocer hoy día. Creo que no debieran haber tantas novedades, porque las últimas minutas o los últimos comunicados de la FED fue bastante plano. No hubo tantos cambios, precisamente porque estamos en temporada de vacaciones, en donde se espera que todo venga ya finalmente en el mes de septiembre. Así que, esperar qué pasa y mañana ya comentaremos finalmente cuál fue esa discusión al interior de la Reserva Federal. Mañana comentamos la lectura del libro. Así es. Gracias, Sergio. Y en septiembre ahí estaremos haciendo un saludo. Sí, nos preparamos para eso. Gracias. Nos vemos. Chao.